en la que te vayas ¿Arii? ¡Arii! No caicú, ichapas, Cancún, a manná Reserva Hawamantara hamurankichis Arii Hawamantara hamuraycu, Central Panis, hamantara Oh 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 ¡Eman pasas yankaipe! ¡Eman actin kaipi hunkurenkichi! Paikuna así hamuran gurreserva Chawaman Tarach. Así chikwankumantucha. Runa kunaya Chawaman Tagamunku. Uyayaki, mana churrozikuranskisnya? Yankungucha, kasadurkuna nyawanyuncepesunki. Kasadurkuna? Mana matapaz rikuraykuchu? Yiiima takkhuarroan kimbayay. Bin, no kamma, mana i matapaz. Kaypampaknyakuntas kanyagashang, manampi tapaz jaskin manchu, nikankunas tapas. Ari, 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 manantu hierintiwan parlamoyman kibay. Jaaa chaynachu... Kutipaku shankijuchina. ¡No, mamá, mamá! ¡No! ¡Mi me atrapos a unirán! Cumo con tu mamá, mamá, mamá y lo vayamos a unirán ¡No, yo voy a salir a salir! ¡No, tú me atrapas a la mano! ¡No, tú me atrapas a la mano! ¡No tengo niña! ¡Cállate! ¡Súbete! ¡Aleken! ¡Cállate! ¿Están aquí? ¡Mamá no me atrapas! ¡Aleks! ¡Súbete! ¡No, vámonos! ¡Cállate! ¡Veor ya me atrapas! ¡Veterinario de este padre! ¡Unirán y yo creo, guapá! ¿Yupi que? Ya, ¿y me puso? ¿Muna, Kuskai? ¿Wa wanchis kutiamu? ¿Wa sin chisman? ¿Han? ¿Wa sita kutimurangi? ¡Wow! ¡Wa wai! ¡Tay, ¡tay! ¡Mamai, ¡tay, ¡tay! ¡Tay, ¡tay, mamai! ¡Tay, ¡tay, mamai! ¡Ari, ari! ¡Kibika, Xanquichis! ¡Tay, ¡tay, mamai! ¡Wa wai, ay! ¡Wa wai, ay, kutiramuska! ¡Wa wai! ¡Wa wai, kutiramu! ¡Wa wai, kutiramuska! ¡Wa wai, kutiramuska! ¡Wa wai! ¡Wa wai, kutiramuska! ¡Wa wai, kutiramuska! ¡Wa wai, kutiramuska! Gracias por ver el video.